Estuvimos en el Festival de Cine Hola México. Por supuesto quisimos platicar con muchos de los participantes, pero nos encontramos a Marta y Gareda y no podíamos pasar el momento de entrevistarla, porque está muy feliz. Exhibieron su película, ella actúa, la escribió, está con su hermana. Vea la entrevista. Por sexto año consecutivo se está realizando el Festival de Cine Hola México en Los Ángeles, California, el cual inició el 9 de mayo y culminará el 18. El director comentó lo siguiente. Cada año estamos más grandes, cada año hay más películas o más días o más gente en lugares más bonitos. Pues ha crecido mucho, estoy muy contento. La recepción del público también, se nos acabaron los boletos ayer en vez del mero día, entonces está muy padre eso. Cásese Quien Pueda fue la primera película en exhibirse y las hermanas Miriam y Marta y Gareda, quienes participan en dicha cinta, así se expresaron. Contentísimas. Es un honor, ¿no? O sea, que sea la noche de gala. Y que sea abriendo con Casas Quien Pueda, yo creo que es un honor y estamos muy contentas, muy emocionadas, muy agradecidas. Miriam nos salió muy conversadora y nos dimos cuenta de que se llevan muy bien. Marta y yo nacimos el mismo día, o sea, tenemos el mismo signo zodiacal, o sea, nos llevamos muy bien. ¿Sí es mejor amiga? Sí, cada vez que lo digo me emocionó, es mejor amiga. Y la verdad es que desde chiquita jugábamos a actuar, jugábamos que hacer la novela, que hacer la película, que hacer el comercial, toda la vida. Eso era nuestro juego. Entonces, pues básicamente ahora que crecimos puede seguir jugando. Para En Vivo, Carlos García. Felicidades. ¿Qué tal la escena de los besotes ahí en la cocina? Aguas, ¿qué estarán haciendo sus niños? Gracias.